...que son americanas, en la voz de uno de los fundadores, profesor Jesús Quiriente Flores, señorita. Señorita, me permite unas palabras, me prometo no abusar de su bondad, su belleza, y quisiera conocerla un poco más. Señorita, me permite unas palabras, que ha nacido entre los dos un gran amor. Solamente una vez la he mirado y ya creo haberle dado el corazón. Señorita, tengo un gran sentimiento, que ha nacido entre los dos un gran amor. Señorita, tengo un gran sentimiento, que ha nacido entre los dos un gran amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!